ASUS TUF GAMING Z790 PLUS WIFI ¿Qué diferencia tiene esta placa base frente a su versión PRO? Pues vamos a verlo, no sin antes recordarles que los links de Amazon estarán en la descripción. Como siempre, primero veamos su estética. Como podemos ver, en los disipadores del VRM no hay diferencias, pero en la cubierta del back panel, aunque tienen el mismo factor de forma, el diseño y letras impresas son diferentes, resaltando más el nombre de TUF GAMING en la versión PRO, ya que tiene un mayor tamaño. También en los disipadores de los puertos para M.2, vemos que en la versión PLUS son lisos, con un diseño impreso en cuadrículas, pero en la versión PRO tienen unas pequeñas ranuras en todo lo largo de los mismos. Y el disipador del chipset es cuadrado en ambas, pero el diseño impreso en los mismos, aunque en ambas tienen el logo TUF GAMING, es ligeramente distinto. Personalmente me gusta más como lo implementan en la versión PLUS. Por último, la iluminación RGB en la versión PRO, solo la implementaron en la esquina superior derecha, mientras que en la versión PLUS también está en ese mismo lado, pero en los dos extremos. En el apartado técnico en cuanto a las memorias RAM, ambas son capaces de albergar hasta 192 GB, pero con velocidades de hasta 7200 megatransfers en la versión PLUS y de 7800 megatransfers en la versión PRO. Siguiendo con los puertos PCI Express, vemos que ambas tienen exactamente los mismos, pero en la versión PLUS se implementan solamente dos de factor de forma por 16, mientras que la versión PRO implementa hasta 3 de estos, quedándose con solo uno de factor de forma por uno, mientras que la versión PLUS incluye dos de estos mismos. Recuerden chicos que si quieren saber a qué me refiero con contactos y factor de forma, les sugiero ver este short. Siguiendo con el puerto USB tipo C frontal para los gabinetes, la versión PLUS incluye uno del tipo C 3.2 generación 2, en contraste el de la versión PRO es 3.2 generación 2x2. Y en este punto es donde deberíamos de ir al back panel, pero realmente chicos, en esta parte no hay absolutamente ninguna diferencia. Así que la diferencia que tiene la PRO frente a la versión PLUS se resume a las velocidades de las memorias RAM, al puerto USB 3.2 generación 2x2 que incluye, frente al 3.2 generación 2 de la PLUS, y el puerto PCI Express x16 extra, que realmente no le veo mucho sentido ya que este a nivel de contacto es realmente x1. Al parecer en la línea de ensamblaje se les acabó los puertos x1 y le pusieron ahí 1x16 para no dejar. Así que la diferencia en cuanto a lo técnico no va más allá de esto. Y también ya vimos que en cuanto a la estética no es que cambie mucho, más que una implementación extra de RGB y algunos cambios de impresión de diseño en los disipadores. Así que eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video, si fue así ya saben qué hacer, y quédense pendiente para ver más comparativas como esta. ¡Gracias!